La Comisión Especial, con fines legislativos para estudiar el financiamiento de la democracia, ha venido trabajando durante este periodo con el objetivo de tratar de consensuar una nueva regulación para los partidos políticos. Sabemos que falta un año para las próximas elecciones y es un tema que está sobre la mesa. Se acerca además el plazo límite para tomar esta definición. El plan La Idea es la próxima semana someter a votación en la Comisión los proyectos presentados por cada uno de los partidos. Por ahora el Partido Colorado y el Partido Independiente han presentado un proyecto unificado que están negociando con el Frente Amplio para intentar que salga, que el Frente Amplio haya elaborado otra iniciativa. Además, falta conocer la oposición que van a tomar el Partido Nacional y Cabildo Abierto. Y para eso entonces recibimos en nuestra mesa a dos diputados. El diputado por el Partido Independiente, Iván Posada, y el diputado por Cabildo Abierto, Martín Sodano, a quien les agradecemos muchísimo que estén aquí los dos. Un gusto. Bienvenidos. Buenos días. Bueno, este tema se ha puesto en los últimos días claramente de nuevo sobre la mesa, cada vez más. ¿Les parece viable, posible, la situación que tenemos hoy en la Comisión? Que para las próximas elecciones tengamos un proyecto de consenso, un proyecto en el que se pueda estar mayormente de acuerdo para el financiamiento de los partidos políticos. Bueno, yo creo que ese es... Sé que es el objetivo, pero es viable. Es básicamente el objetivo y yo creo que estamos dentro de los plazos que no habíamos fijado. Hay que recordar que el plazo que se le dio a la Comisión para expedirse es el 18 de noviembre. Nosotros pensamos que en estas semanas que quedan, bueno, vamos a estar en condiciones de por lo menos de tener arriba de la mesa un proyecto en el ámbito de la Comisión. Con una interrogante que ustedes la planteaban, que es, bueno, faltan partidos que no han entregado, no se han posicionado definitivamente sobre el tema, más allá de que han planteado iniciativas en algún momento, y eso es lo que estamos de alguna manera esperando para dar un punto final a lo que está arriba de la mesa. Ya vamos hacia Sodano porque lo miró Iván Posada, uno de los partidos de Cabildo Abierto, pero la decisión es, aunque no estén esos partidos, igual seguir adelante en la medida que tengan los votos. Nosotros lo que creemos, y esto es algo que hemos conversado con el Partido Colorado, de seguir adelante en el sentido de tratar de ponernos de acuerdo en todo lo que podamos ponernos de acuerdo, porque me parece que ese tiempo ganado, y de ese punto de vista, es lo que hemos venido estando haciendo. De hecho, en la mañana de hoy vamos a proseguir con ese trabajo. ¿Y cuál es la posición de Cabildo al respecto? Bueno, nosotros tenemos varias diferencias con las propuestas que ha presentado tanto el Partido Colorado como el Partido Independiente, como también las propuestas que ha presentado el Frente Amplio, coincidencias y diferencias. Yo creo que se va a construir, de acá al 18, entre todos los partidos políticos, se va a construir una nueva redacción, un acuerdo, porque tanto los artículos para un lado como para el otro van a conseguir las mayorías. Eso va a ser una realidad política que vamos a vivir en la Comisión. Bueno, nosotros, por un tema de tiempo, por un tema de orden, el que está en la Comisión soy yo, lógicamente por eso estoy acá a la mesa, he estado con las reformas, con la reforma de las cajas, ahora estoy con el tema de Casa Galicia, con una cantidad de temas que en su momento también la demanda. Conllevó a que no pudiera profundizar 100% en la redacción, pero sí parte del equipo y parte de mis asesores han estado trabajando en esta redacción, la cual tenemos casi pronta. Tenemos un cabello abierto, tiene hoy una redacción al 90%, falta algún detalle, con algún artículo en particular. Esa redacción, por orden, lo primero que se la tengo que entregar, es a los partidos políticos. Ahora justo atrás de la Cámara estaba repasando algunos de los artículos como para ver cuáles correspondían hacer mención acá. ¿Por qué? Porque en Comisión ya he planteado algún reparo sobre lo mismo. La realidad es que todos los partidos políticos en lo que han planteado, o sea, todos, no, perdón, Frente Amplio por un lado, Partido Colorado, Partido Independiente por otro, lo que ha planteado de ese proyecto que agarramos en Comisión, el proyecto que yo agarré este año en Comisión, yo ingresé a esta Comisión este año, han hecho reparos que van más o menos hacia el mismo rumbo, menos en algunas instancias en las cuales generan lugares muy distantes, ¿no? Un ejemplo, el articulado que tiene que ver con la parte de la personalidad jurídica. Ahí hay abismos entre unos y los otros. Bueno, hay que tomar definición hacia qué lado vamos a terminar apuntando. Bueno, nosotros tenemos claro el concepto general de lo que queremos llevar adelante, que sea un proyecto más transparente, que le pueda dar máxima transparencia, también que dé garantías a los derechos laborales que hay en los últimos artículos, hay unos temas ahí que nosotros tenemos con los derechos laborales sobre los trabajadores que tienen que ver en los partidos políticos, que tienen que ver con el artículo 28, 29, por ahí. Y fuera de eso, creemos también en la parte de personalidad jurídica, como para decirles algo, capaz que apuntamos más para el lado que apunta el Frente Amplio, y en el tema del artículo 8, 9, 10 y 11, quizás ahí apuntamos más para el lado que apunta Partido Independiente y Partido Colorado. Pero, en definitiva, de acá al 18, redacción va a aparecer, lo que no sabemos es el planteamiento que va a hacer el Partido Nacional, no tenemos conocimiento del mismo, sabemos que están trabajando fuerte en el tema, pero calculo que en las próximas 48 horas vamos a tener la redacción de todos los partidos sobre la NASA. Ahora, ¿tiene sentido este sistema de trabajo en el cual el Frente Amplio tiene una propuesta, el Partido Colorado y el Partido Independiente tienen otra, que ahí capaz que me pueden ayudar si está sobre la propuesta original, pero Cabildo está trabajando sobre otra distinta también? Bueno, recordemos que la base de trabajo de todos los proyectos que están arriba de la mesa es el proyecto aprobado en el Senado en la legislatura pasada. El que no llegó a votarse por un voto. No se votó en diputados, exacto. Sobre la base de ese proyecto, cada uno de los partidos hizo sus planteos. Como en el caso del Partido Colorado y el Partido Independiente tendríamos coincidencias en muchos planteos, lo que hicimos fue, bueno, ganemos tiempo y tratemos de avanzar en un documento común. Eso fue lo que hicimos. Yo diría que con respecto al documento del Frente Amplio, los puntos donde está de alguna manera la discusión, es por ejemplo el tema referido a lo que tiene que ver con el control que se realiza a la publicidad paga. Es decir, ustedes recordarán que en el proyecto original se establecía un mecanismo bastante engorroso porque se le daba un cometido a la Corte Electoral en materia de contratación de los minutos. Bueno, hemos planteado alternativas a eso que estaba... ¿Ustedes quieren que lo haga la URSEC? Nosotros lo que creemos que los canales, para decirlo claro, le pongan en conocimiento de la Corte Electoral cuánto sería el precio del minuto. Cada uno de los partidos hace la contratación y da una comunicación a la URSEC que es la que en definitiva realiza el control. Y decimos la URSEC porque claramente es la que tiene injerencia en el control de los medios de comunicación y consecuentemente está, digamos, dentro de sus potestades este tema del contralor. O sea, en el fondo del asunto no hay diferencias, o sea, todos entienden que es razonable que se cobre lo mismo para cada partido. En todo caso hay una discusión de cómo es el procedimiento para que eso quede más o menos. Yo diría que la mayor diferencia está hoy en quién controla, quién va a ejercer ese contralor. El Frente Amplio plantea por su lado que la va a la Auditoría Interna de la Nación. Exacto. Y ahí, ¿qué tan lejos están las posiciones? Bueno, lo que pasa es que nosotros lo que vemos del planteo del Frente Amplio de la Auditoría Interna de la Nación, la Auditoría Interna de la Nación es dependiente del Poder Ejecutivo. Sería dejarle el contralor a un órgano que es directamente dependiente del Poder Ejecutivo. La URSEC, desde nuestro punto de vista, la conformación que tiene su directorio, digamos, por lo menos ya hay representación de más de un partido y eso le da mayores garantías. Y por otro lado, es un rol que tiene un servicio descentralizado que se acaba de crear y que, por tanto, nos parece que es es además el que estaba previsto en la ley original en la medida en que no se había integrado el órgano que estaba establecido en la ley de medios, que era el órgano aquel que no se llegó a integrar nunca, que era el de comunicación audiovisual. ¿La CONACHA? Había varios. Sí, había muchas, muchas ideas que se creaban. Pero este era el órgano de contralor central, digamos, ¿verdad? Con ese artículo, la diferencia que nosotros tenemos, creemos que tiene que ir, ser velado el tema de los contratos, de los minutos pagos, porque la historia demostró que las contrataciones que se hicieron en los partidos políticos nunca fueron en la misma base de precios. Los segundos se cobraron a diferentes precios, pero con una diferencia abismal entre precios de unos con otros. Entonces, la transparencia de hacer esos contratos velando ante la Corte Electoral nos parece viable con el asesoramiento de la URSEC. Ahí están con el Partido Independiente. Ahí estamos, parte con el Partido Independiente y parte con el primer planteamiento que hace el Frente Amplio. Nosotros decimos que los convenios se velen, o sea, las negociaciones se lleven a cabo en una mesa entre los dueños de los canales televisivos, los referentes nombrados por los partidos políticos y la Corte Electoral para demostrar la transparencia con el asesoramiento de la URSEC. Vamos más por ese rumbo. Yo quiero decir una cosa que me parece importante, porque estamos poniendo énfasis en algunos aspectos que son relativos a la contralor y a la claridad de las reglas de juego entre todos los partidos políticos. Y eso me parece que es bien importante. Pero lo más importante de lo que está arriba de la mesa y que yo creo que ahí hay acuerdo en general entre todos los partidos políticos, es en ingresar en un contralor efectivo de la finanza de los partidos políticos. Que los partidos políticos tengan que presentar, por ejemplo, estados contables. Esto es un cambio sustantivo en todo lo que tiene que ver con la finanza de los partidos, porque además esos estados contables pasarían a ser controlados por el Tribunal de Cuentas de la República. O sea, hay aspectos en los que estamos de acuerdo que significan un cambio realmente sustantivo en lo que tiene que ver con el contralor de la finanza de los partidos políticos, que me parece bueno destacarlo, porque eso hace al control justamente del financiamiento. A mí lo que me llama la atención es que hoy se hable de ganar tiempo, cuando en realidad estamos con el agua al cuello, haciendo cálculos a ver si llegamos a la próxima campaña electoral, que falta muy poquito tiempo para que inicie formalmente. Y sin embargo, todas estas estrategias están basadas en un proyecto que ya existía desde la administración anterior y que en cuatro años no hubo voluntad para avanzar sobre él, lo cual levanta cierta suspicacia de decir, una vez más vamos a estar esperando a que falten monedas y eventualmente esta intención de un nuevo proyecto quede nuevamente en tu trunco. Perdón, en eso, permiso. ¿Hay voluntad y hay un acuerdo de todos los partidos políticos de este año sacar el proyecto? De este año no, de administraciones anteriores también. Las administraciones anteriores no estuve. Yo estoy en esta comisión a partir de este año, estuve en esta comisión, yo creo que fue alrededor de marzo-abril que yo agarré esta comisión. Y en las citaciones y en las reuniones que hubieron, tanto formales como informales, en las últimas, los partidos políticos, tomamos todos el compromiso de sacar el proyecto adelante. O sea, acá hay un compromiso político de cada uno de los representantes que está dentro de la comisión representando sus partidos políticos de que vamos a llegar a construir un consenso y votar una ley. ¿Y no los complica que el principal partido, la bancada más grande, todavía no se sepa que...? La bancada más grande de ninguno de todos los partidos políticos es la mayoría en el Parlamento. Hoy tenemos el Parlamento armado de otra manera. Está claro que todos los demás juntos pueden sacar un proyecto eventualmente. Pero es llamativo que el Partido Nacional no tenga todavía el proyecto. Bueno, no, el va a presentar. Hay que decir que el Partido Nacional dijo que este punto, el representante del Partido Nacional, el diputado Juan Martín Rodríguez, dijo que directamente este punto estaba a definición del directorio del Partido Nacional. O sea, que ya ese día, digamos, el ámbito legislativo, sino que iba a haber una definición de parte del directorio del Partido Nacional. Así que aguardamos que esa definición se produzca en los próximos días y que, bueno, en el curso de la segunda quincena de noviembre estemos por lo menos votando en el ámbito de la comisión un proyecto de acuerdo que claramente signifique cambios significativos en el financiamiento de los partidos políticos. Usted decía, Posada, que, digamos, lo fundamental es que efectivamente la ley va a dar herramientas de contralor. ¿Podemos explicar mínimamente por dónde irían? Porque eso también es parte de los problemas que tenemos con algunas leyes de control que tenemos en nuestro país, donde le falta... O sea, se crea la ley, se crea la norma, hay ciertas conductas a seguir por parte del sistema político. Lo hemos hablado en el caso de la JUTE, por ejemplo, y la entrega de las declaraciones juradas, pero después no hay capacidad de fiscalización o de control sobre lo que las leyes disponen. Bueno, por eso mismo nosotros, porque entendemos que la Corte Electoral no tenía mecanismo para realizar esos controles, efectivamente, es que aparece el Tribunal de Cuentas de la República. Porque allí sí nos consta, bueno, de hecho, el actual presidente del Tribunal de Cuentas fue de los que estuvo de acuerdo en la idea de que fuera el Tribunal de Cuentas el que hiciera la auditoría de los estados contables de los partidos políticos. En el Tribunal de Cuentas sí hay músculo como para poder hacerlo. Sin duda, sin duda. Y yo creo que ese es un paso realmente bien importante porque en todo caso pone el Contralor en una institución que sí tiene recursos suficientes como para realizar esos controles. Pensar que la Corte Electoral pudiera realizar los controles era fuera de la realidad. Parte de la discusión en estos días, esto se viene discutiendo desde antes, como decíamos, pero parte de la discusión en estos días es el miedo a que el narcotráfico ingrese en la política. ¿Podemos explicar de qué forma esta ley de salir podría justamente cercar e impedir que el dinero del narco entre en la política? Bueno, lo que en definitiva se incorpora con esta ley son mayores controles. Ya de por sí, pensemos que los partidos políticos hoy no hay registros contables en particular. Empieza a obligar a los partidos políticos a tener una contabilidad patrimonial a que presenten justamente sus estados contables y que esos estados contables sean auditados. Yo creo que es un paso realmente, es decir, salir de una situación de falta de transparencia a una situación de verdadera transparencia en todo lo que tiene que ver con lo que es el funcionamiento y el financiamiento de los partidos políticos. ¿Qué pasa con las donaciones anónimas y qué pasa con la posibilidad de que sean...? Bueno, esas quedan limitadas. Se establece un monto máximo. Un tope. Ahí está. Hay una serie de topes que se establecen para lo que tienen que ver con las donaciones, con los aportes de los candidatos. Todos esos aspectos son topiados de forma tal de tener elementos, digamos, para después realizar un contralor. ¿Cuál es el tope? Bueno, no lo tengo presente ahí porque hay varios topes. De hecho, esto lo estuvimos conversando y es de las cosas que avanzamos en concreto con el Frente Amplio a los efectos de... No, perdón, pero tiene que ver... También estaba en discusión si personas físicas o solo jurídicas podrían donar... En el planteo que nosotros hicimos eran personas físicas y jurídicas. Obviamente que en ambos casos se establecen los topes que corresponden. ¿Pero podrían donar empresas entonces...? Podrían donar empresas... Con un tope. ...siempre y cuando esas empresas no tengan, por ejemplo, no tengan relación con el Estado. ¿Y cómo se controla...? No quería decir algo, me pareció. Sí, sí. Nosotros vamos por un proyecto un poquito más restrictivo, ¿no? O sea, nosotros queremos que no solamente sea contable, sino que sea con un amplio financiero de los partidos políticos, que se demuestre la transparencia de los mismos. Es parte de la propuesta que vamos a presentar. ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia es que un Estado contable vos lo haces en base a un balance, ingresos, egresos, y la parte administrativa y la otra financiera, vos armás algo mucho más amplio en base también a patrimonio y demás. O sea, creemos que la parte financiera, te lo digo en parte medio jurídica como me lo pasaron, pero cuando vos haces un Estado financiero completo, o sea, vas a toda la finanza del partido cruzando toda la información. No solo el dinero de la campaña, sino la situación patrimonial del partido general. Exactamente. De eso tratan los Estados contables, en realidad, de la situación patrimonial de los partidos políticos. O sea, no habría tal diferencia. Estamos hablando de que deberían presentar, para decir en la jerga popular, balance. Balance del partido, no del comando de campaña o cómo se maneja la campaña electoral concretamente. Eso, digamos, sigue manteniendo la idea de una rendición de cuentas de la campaña en particular. Es decir, que la campaña se maneje con una, digamos, con una transparencia especial. ¿Cómo sería, capaz que es un razonamiento muy inocente, pero cómo se hace para controlar que no venga una persona poderosa con un montón de plata en efectivo, que no se pueda hacer ningún cruzamiento bancario ni de depósitos ni de nada? ¿Esta ley puede, de alguna forma, controlar eso? Bueno, parte de lo que se establece es que justamente los ingresos a los partidos políticos sean a partir de lo que está establecido en materia de contralor financiero. Es decir, que los ingresos se depositen a través de los medios electrónicos. Claro, pero justamente, si eso no pasa a propósito... El hecho de que justamente ingresa a través de medios electrónicos es lo que permite un seguimiento del dinero, que al fin de cuentas es lo que importa. La versión, por lo pronto, del Partido Colorado y el Partido Independiente habla que toda transacción superior a 4.000 unidades indexadas, que son 20 y poquitos mil pesos, porque está en 5,8, casi 6, la unidad indexada, deba hacerse de manera electrónica. por debajo de ese dinero no es necesario, pero claro, estamos hablando de un monto bajo. Hay que dejar claro también los conceptos, ¿no? A ver, una agrupación, para que la gente entienda, una agrupación que hace una rifa X junta 20.000 pesos, hicieron una rifa de cada persona pagó 200 pesos, o sea, no es una donación que viene uno y te da 20.000 pesos, o sea, hay diferentes tipos de trabajo que después también al tener que justificar todo para poder ponerlo dentro de un Estado contable, facilita o complica, ¿no? O sea, por lo pronto ahora sabrías que si vas a hacer una rifa no podés vender números que te superen esos 20.000 pesos. Lo que superen, no, podés hacerlo, pero eso te va a llevar un trabajo X, te va a llevar un trabajo X para poderlo transparentar dentro del Estado que vos tenés que presentar. Perdón que insista, pero mantengo la duda, ¿cómo hacemos para controlar que un dinero grande que llegue a un partido político por fuera del sistema bancario que puede suceder, ¿cómo hacemos para controlar que eso no suceda? Yo tengo un montón de plata en mi casa, soy una empresaria, tengo un montón de plata en mi casa, voy y se la entrego en mano a un partido político. Bien, bueno. Puede pasar, ¿no? Sí, podría pasar. Lo que de alguna manera tenemos que darnos la legislación que justamente evite eso, porque al fin de cuentas de eso se trata, es decir, de que se pueda dar una trazabilidad de todo el dinero que ingresa a los partidos políticos. Ese es el objetivo de estos cambios. Y hay normas que ahí está previsto que algo influya sobre lo que se gasta, es decir, sobre una cosa es lo que se recauda, ¿no? Para afrontar una campaña, pero la extensión de la campaña, todo eso influye en la cantidad de dinero que es posible gastar. Hay algunos aspectos... Bueno, eso está arreglado también, la extensión de las campañas está arreglado también. Digo, en realidad partamos de la base, nosotros tenemos una ley de financiamiento político, de partidos políticos, que está vigente. De lo que estamos hablando es de mejorar todo lo que tiene que ver con los controles e incorporando algunos elementos nuevos, verdaderamente significativos, como es el hecho de que haya contabilidad patrimonial en los partidos políticos y que tengan que presentar los estados contables. Yo diría que esos son los cambios significativos. Después, todo el tema de los topes y la obligatoriedad de que los ingresos a los partidos políticos a partir de determinado tope sea, digamos, en forma electrónica, lo cual permite ese objetivo de seguir la trazabilidad del dinero, que es, al fin de cuentas, el tema central, de dónde viene el dinero que financian los partidos políticos. Bien, tenemos que cerrar, pero no podemos evitar los danos dado que ocurrió hace poquitos días y es la primera vez que conversamos con usted a propósito luego del episodio. La justicia dispuso una medida cautelar por 180 días para usted para acercarse a su expareja por una violencia, una denuncia de violencia doméstica. ¿Cómo es? Violencia de género. Violencia de género, bien. La denuncia que recibe. ¿Cómo es concretamente la situación y qué está en este momento? En este momento se hizo una evaluación por el ETEC. Esa evaluación ahora la tiene que evaluar el juez y tendrá que tomar medidas. Es una denuncia que recibí de mi expareja. No es una expareja que conocí ante ayer, la semana pasada o algo por el estilo. Es una persona que conozco desde los 16 años con el cual en estos 24 años fuimos pareja varias veces en la vida. Me separé en su momento para construir una nueva familia. La política con su carrera no era no iban de la mano. Decidí separarme. Volví al mes a rehacer a tratar de rehacer mi vida con la madre de mis hijos y mis hijos y bueno me llegó una denuncia y ahora está ante la fiscalía así que nada esperemos ante el juzgado así que esperemos que salgan los informes estoy tranquilo porque sinceramente entiendo el dolor que puede sentir el dolor que podemos sentir todas las personas en la parte emocional es algo que hay veces que mucha gente quizás no lo pueda controlar y bueno ahora yo soy denunciado la justicia tiene que ver lo que es la denuncia tiene que ver lo que dicen los informes tienen que ver lo que son las pruebas y en base a eso tomará tomará unas medidas yo más allá de de lo que dice la denuncia también actué en criterio a base a mi conciencia por mi lado y y bueno pero usted sostiene que la denuncia es falsa la denuncia que me hicieron es una denuncia falsa es una denuncia que bueno que realmente no coincide con la realidad que vivimos durante la convivencia de 11 meses muy cerca de esa realidad así que nada esperemos que la justicia se expida y nada nada sinceramente yo soy una persona expuesta públicamente así también son las reglas del juego lo que quiero detrás de todo esto es que la persona que me denuncia tanto ella como su familia entiendo la situación entiendo el dolor porque uno cuando apuesta algo en su vida también le duelen las cosas todos tenemos sentimientos y lo que más quiero que también se haga protegida de esta situación más allá de lo que haya hecho diputado Martín Sodano diputado Iván Posada muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias a ustedes hacemos